¡Abránse chicos del aire! ¡Que ya llegó su nación! ¡Gózeme! ¡Gózeme! ¡Oh, Alicia! ¡Vámonos muriendo todos! ¿Por qué? Porque están enterrando grandes... ¡Ay! del brazo Mereza 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 Arreque llegando al caminito Aquí yo, aquí yo Arreque llegando al caminito Aquí yo, aquí yo Si el trabajo es salud Pues que trabajen los enfermos ¡Una! No, ni de tener que ator a disfrutarse No me aplare, no lo comé Si la barriga está no cerca El corazón también, también Cunnic, culinc, culuiten, culo Cunnic, culpeople Y en la tuba enc usage Con un tono y junta mal Toma un teléfono Mucho canto y nada de ópera. No comas a pensar... ...y tanto que vamos a usar... ...para la humanidad militar. ¡A toriar o a casarse! ¡Es necesario arrimarse! ¿Y si mejor le damos a Tulito con el dedo? ¡Lo mejor impongamos la ley de carifaz! ¡Juego! ¡Al Jotito! ¡Jotarlo más! ¡No, no, no! ¡Yo ya no juego! ¿Por qué? ¡Porque son muchos los que jalan mi poca la cobija! ¡Ay, ya! ¡Ya está! ¡Lo que se haya desvelado, que se vaya... ...remojando! ¡Ay, gasa, labor y potro! Mejor que lo haga... ...lo mejor vamos a jugar. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Al patio de mi casa! ¡No, no, no! ¡A eso yo no quiero jugar! ¿Por qué? ¡Porque el patio de mi casa al particular! ¡Se riega y se moja con los demás! ¡Chocolate! ¡Jolín! 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 ¡Oh! No se cae. Ya estoy grabando. 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 Ya estoy grabando.